Esto es lo que vamos a hablar hoy, vamos a estar viendo la Fórmula 1, esto es de la revista Tarot Bienen Review, lo que nos interesa ver es, hay seis puntos que marcan a un líder, uno de los principales objetivos de estudiar, de trabajar, de esta misión de ser mejores negociadores justamente para ser mejores líderes. Vamos a ver pequeños detalles que hacen, pequeños detalles que nos conectan totalmente con la forma, el trabajo que estamos haciendo continuamente. Este artículo es de la revista de Noviembre y Diciembre, vale muchísimo la pena, si tienen forma de obtener el artículo, léanlo, vamos a analizarlo y vamos a hacer cuáles son los seis puntos más importantes que debemos prestar atención. Pero antes de todo, queremos mostrar acá con el equipo nuestro de Instituto de Negociación, lo que ha pasado con Mercedes-Benz, porque es de, esto es el líder de Mercedes-Benz, fíjense en el 2014 como Mercedes, 2015 Mercedes, yo a qué voy con esto, normalmente ganar una carrera de Fórmula 1 es extremadamente difícil, o no, extremadamente difícil, estamos hablando de que en kilómetros ellos varían en décimas de segundo, décimas de segundo, entonces imagínense a ver el 14, ganar, 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 o sea, hay algo, hay algo acá que nos está mostrando que debemos prestar atención. Fíjense, fíjense todas las veces que ha ganado Mercedes, por eso mismo, Harvard le hace este análisis y este estudio, que vale la pena darnos cuenta cuáles son los principales puntos, pero cuáles son los problemas nuestros como líderes, problema de desconfianza y liderazgo, vamos a ver cómo él trabaja, cómo ellos ven, cómo focaliza eso, los resultados, o los resultados que no son los que esperaba, y vamos a ver cómo, una de las cosas que es brillante, presten atención en esto, él dice, cada uno de las personas es muy importante en el equipo nuestro, y debemos prestar atención a todos, más, cuando él llega a ser entrevistado en el 2013, 2014, cuando él hace la entrevista, él ve la recepción, nos dice, esta no es una recepción de Fórmula 1, acá, él dice, no, 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 los resultados los tenemos a través de los ingenieros, él dice, no, los resultados vienen a través de la actitud, pensemos en eso, yo les digo, porque hemos hablado mucho de mindset acá, trabajamos muchísimo, trabajamos con mi libro nunca temas negociar, una de las principales cosas que trabajamos siempre es el mindset, ustedes fíjense, como esta persona también, el mindset, la actitud, prestar atención, en qué prestamos atención, cómo prestamos atención, a todos los miembros, en cada una de las cosas, cómo debemos trabajar, cuestionémonos si estamos poniendo atención suficiente, cuál es, imagínense, él contrató a una persona que se encarga únicamente de la higiene de los baños, de la higiene de los baños, entonces, él dice, tenemos los sponsors, tenemos nuestra gente, nuestras familias, entonces, no puede ser que los baños estén tan sucios, y lo nombra, nuestro director o gerente de higiene, y lo nombra un tal Gutiérrez, para que él se haga cargo y él viaja continuamente, entonces, es interesantísimo ver, y claro, imagínense, eso parece una decisión un poco ridícula, o no, pero esas decisiones ridículas son las que nosotros tenemos que llevar adelante, tenemos que trabajar, para ver, y eso es uno de los secretos que vamos a estar viendo hoy, cómo todas estas decisiones ridículas, todas estas cosas, realmente tienen, y cómo él piensa distinto, cómo él piensa y arma, como líderes tenemos que tener en cuenta esto, cómo la competencia, una competencia tan prestigiosa, como la Fórmula 1, puede enseñarnos, puede ayudarnos a que esta gente sí realmente está y juega primer nivel, y tantas veces, le mostré, tantas veces que repita, repita, es algo espectacular, más de 500 millones de espectadores, entonces, hay algo, para ganar un campeonato, hay algo, y la persona con la que, vamos a ver, con la que estamos, es el director del equipo, es justamente esta persona, es Toto, un billonario, y ha hecho de Mercedes Benz que logre una y otra victoria, así que quiero que vamos a ir aprendiendo los seis puntos, y en base a eso que ya estamos charlando, para las que son nuevos, para todas las personas que son nuevas, las que nos están viendo, mi nombre es Pablo Linz, soy experto en negociación, acá en el Instituto de Negociación en Pittsburgh, tengo el libro, Nunca temas negociar, alguno de nuestros clientes, y he participado en más de 10.000 negociaciones, lo digo, porque creo que es importante, para ustedes que están acá, que sepan, que justamente lo que estamos tratando de buscar, es cuáles son esas diferencias, esas ventajas, que te hacen falta, para superarte, para ser mejor, y acá, Toto nos está explicando algo espectacular, con sus seis lecciones, que debemos perseguir, debemos ver, debemos trabajar. El punto número uno que él habla, es establecer los estándares más altos para todos, y se acuerdan de lo que les comentaba, lo del baño, imagínense, él pone una persona únicamente que se dedique a eso, cuando llegas a la recepción, también, o sea, todo está a un nivel altísimo, y él lo espera en todos lados, dice, el mensaje es claro para todos, cualquiera sea el rango, tenemos que esperar, tenemos que buscar ese desafío, no solo los pilotos tienen que tener ese desafío, hay algo que él lo muestra, que él agarra y dice, fíjate, si, por ejemplo, si alguien, como ustedes vieron, si alguna otra persona, por ejemplo, en el equipo de Red Bull, que lo vienen ustedes, el Red Bull de onda, si el equipo de Red Bull está andando muy bien, está haciendo las cosas muy bien, dice, bueno, investiga quién hace lo tuyo, quién hace lo tuyo, no digas, oh no, ellos hacen bien, porque los médicos, no, no, investiga quién hace lo tuyo, en base a eso, analiza los detalles, y fíjate si vos podés hacerlo mejor, porque está en que cada uno de nosotros, haga lo que tenemos que hacer mejor, miren qué brillante, ¿no les parece espectacular eso? ¿no les parece espectacular? En cada una de las cosas que otra persona, en mi competencia, exacto, benchmarking, una persona que en mi competencia, que esté haciendo, lo estudian, lo analizan, y ellos se superan, en base a ese, en base a establecer ese objetivo, tratar de ser mejor que el otro, ver cómo lo hace y por qué lo hace, imagínense, y él lo puso en un email, en un email le dice, le dijo a todo el mundo, por favor, busca quién es, en esta compañía, busca quién hace lo tuyo, y fíjate por qué lo hace, por qué lo hace mejor, así de simple, se puso un email, se lo mandó, lo pone al email acá, pone parte del email en la revista, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, tenemos que ver ese tipo, ¿qué les parece? Es bastante desafiante ese liderazgo que él tiene, tenemos que buscar, tenemos que buscar ese liderazgo, y por qué nos reunimos todos los martes acá, nos reunimos justamente para mostrar, para estudiar, para ver, para analizar cómo está siendo nuestro liderazgo, cuáles son los puntos, qué tenemos que trabajar, qué tenemos que hacer, ¿no? Algo que es, que nosotros insistimos, que es muy fácil de seguir, ¿no? Hay que tener la persistencia, es de seguir un método, la empática es toda la persuasiva, de comprender, planear y cerrar, siempre uno siguiendo un método, por lo menos, sabes que, que podés ir mejorando en cada una de estas partes, y el proceso te hace mejor, todo lo que esta persona habla, tiene procesos, todo, él va mejorando cada uno de los procesos, él dice, yo no tengo que ser mejor que esta otra gente, mejor que estos ingenieros, yo no compito con ellos, y vamos a irlo viendo todo eso, sino que yo trabajo para ellos, y yo los manejo a ellos, que ellos manejen lo otro, brillante, brillante, y eso es algo que, yo sin conocer, acá hay abogados, médicos, arquitectos, empresarios, sin conocer específicamente lo que haces, gerentes, y bueno, ahí está, la ventaja está, en que debemos trabajar, en ir mejorando, con esas cosas, que nosotros sabemos que podemos ir mejorando, para eso, sigan el proceso, el proceso da resultado, focalizarnos en resultados nos da ansiedad, necesitamos trabajar, necesitamos poder seguir un proceso, y ir mejorando, imagínense los procesos que tienen, es brillante, los procesos, cómo los hacen, cómo los llevan a cabo, uno de los primeros desafíos que le da a la persona, es qué actitud tenés, qué actitud tenés con lo que estás haciendo, buscás esa excelencia, acuérdense, acá, ustedes tienen más de 1700 videos, todo sobre negociación, persuasión e influencia, todo sobre liderazgo, en el canal nuestro, más de 14 mil personas, ya han pasado, más de un millón de personas, o sea que, por favor, bajen, mírenlos, entonces, bueno, ahí vimos el primer punto, el primer punto que él hace, cómo tenemos que trabajar, y cómo tenemos que esperar, que la gente busque, esos high standards, pero para todos, esa es la distinción de él, él no dice, bueno, los pilotos únicamente, esto, esto, no, no, él le dice para todos, todos, todo, todo, todo el mundo, no únicamente los pilotos, es interesantísimo, cómo, cómo la aclara, cómo la aclara esa parte, y cómo, y cómo lo lleva adelante a esto, fíjense el punto dos, pone a las personas al frente y al centro, él insiste muchísimo en esto, no corro autos de carrera, le gusta decir a él, yo dirijo a personas, que manejan autos, fíjense el poder que tienen, no corro autos, busca hacer que la organización, se centralice en cada una de las personas, y se preocupa, ¿por qué? por empatizar con cada una, por genuinamente entenderlos, entonces yo les pregunto, estamos haciendo eso, en nuestro trabajo, estamos tratando de empatizar, de entender, de comprender el trabajo, de otras personas, cómo nosotros podemos ayudar, y cómo ellos nos pueden ayudar a nosotros, estamos interesados en la clave, del entorno, de lo que estamos haciendo, y cómo otras personas, ¿qué les parece? Acá hay un montón, de personas que, tenemos que estar ahora cuestionándonos, estamos poniendo eso, o estamos poniendo únicamente, un poquito lo que yo ya quiero, o lo que quiero lograr, y hay veces que, que hasta, hasta nos equivocamos, hasta pensamos, en, en demasiado corto plazo, y no estamos poniendo, largo plazo, no estamos poniendo, a cada persona en la organización, él dice, las personas en la organización, tienen sueños, tienen, tienen ansiedad, les importa, quieren ser parte, en un momento, en un momento, hubo, un momento en que, dos de los, de estos talentosos, corredores, chocan, y, o sea, que Mercedes, quedó descalificada, en esa carrera, lo que hizo él, fue, los llamó a todos, y los puso al frente, de los mecánicos, y le dijo, ustedes que saben, ustedes que creen, que todos estos mecánicos, no tienen familia, están todos mirándolos ahora, porque todos los que están mirando, imagínense, por televisión, en todas partes del mundo, un error de esos, porque ustedes, ustedes se compitieron, se, se, se les fue, la compra, un error de esos, generó que toda esta gente, no tenga, eh, un buen fin de semana, y que toda la familia, de cada uno de ellos, dicen que todos miraban, todos miraban para abajo, ¿no? Todos miraban para abajo, porque estaban muy, muy enojados, dice, miren, la próxima vez que pase esto, créanme, que se van a, que no van a manejar nunca más un Mercedes, ¿no? Este, muy, muy fuerte lo dijo, entonces, fíjense, pongámonos, busquemos expectativas, pero pongámonos al frente, de la gente, y trabajemos de eso, el secreto de él, es el seguimiento, dice, hay que seguir, porque muchos líderes, muchos líderes dicen esto, lo otro, imagínense, él lo siguió, no es que dijo, bueno, perdimos, qué sé yo, hacemos la reunión, no, inmediatamente, cuando estaban volviendo, nos agarró todo el frente, todo, dijo, gente, esto no puede, esto no puede ser, esto no puede ser, tenemos que seguir, tenemos que ver, tenemos que ver qué es lo que es efectivo, qué es lo que es no, algo que vamos a ver, vamos a charlar hoy, es, y presten, tomen nota de esto, es que, él no solo analiza, cuando pierde, no, porque es muy fácil decir, oh, bueno, perdimos, y bueno, y nos juntemos, bueno, qué pensás, este, qué, qué pensás, Julián, bueno, vos qué pensás, y bueno, y que empecemos a discutir, y empecemos a ver, este, a ver, Pablo, Patricia, este, Rodrigo, qué pensás, por qué, bueno, y cada uno explique, los distintos temas, y qué es lo que, y qué es lo que nos fue pasando, pero él analiza, cuando gana, ¿me escucharon bien? Él analiza, yo le digo, yo soy totalmente, he pecado, porque, en cada una de las negociaciones, cuando, cuando ganamos, cuando nos sentimos que realmente salió, lo que nosotros queríamos, lo normal es agarrar y decir, oh, bueno, bárbaro, hemos trabajado tan duro, hemos hecho tantas cosas, hemos hecho tantas cosas, así que, viste, me doy una, me doy un golpecito en la espalda, yo no sé si alguien se ve identificado, pero después lo vemos, y dejo, dejo las hojas de, las hojas de preparación, y dejo todo el tema de los papeles, lo dejo en un montón, después lo vemos, y, el 80%, el 90%, no lo veo más, te soy sincero, ahora estaba leyendo, lo digo, qué bárbaro, qué bárbaro, o sea, el tipo, tipo, cuando gana, o cuando pierde, analiza cada uno, por qué ganamos, cuáles fueron los elementos, qué hicimos, qué no hicimos, cómo esto, cómo esto, qué cosas podemos mejorar, ya hemos mejorado, estamos haciendo lo mejor que la competencia, pero, lo podemos mejorar a esto, cómo podemos mejorar, ¿no? Entonces, este, el seguimiento ese, debe ser, no solo en el análisis, de los errores, porque por lo general, el análisis de los errores, es lo que todos hacemos, ustedes fíjense, para salir tantas veces campeones, lo que hace el análisis de los errores, pero también el análisis, de los momentos en que gana, hace seguimiento de cada una de las cosas, ¿no? Imagínense, una reunión, este, esta semana, mira, nos ha ido bárbaro, hemos vendido esto, 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 hemos logrado tal cosa, che, hagamos una reunión, para ver cómo lo hicimos, por lo general, celebramos todo, estamos trabajando bien, y no vemos, entonces, interesantísimo, como una persona de este calibre, como una, este tipo de gente, busca ese otro, ese otro punto, vamos al punto número tres, analizar los errores, incluso cuando, ganes, podés hacer todo ese análisis, escuchar, no, analizar lo tuyo, analizar lo que estás haciendo, ver, hacer todo el seguimiento, pero, escuchemos una cosa, ganamos, pero hubo errores, ganamos, pero, este, hubo un, en un momento, hubo una de las ruedas, que, que se excedieron en el tiempo, y cómo lo excedieron, pero eso fue un notable, un error notable, dice que, que en todo, en todo, trata de buscar, y son todos ingenieros, son la mayoría, son ingenieros del equipo, entonces, debemos buscar, a dónde podemos ver, qué otra, qué otras cosas, podemos resolver, dentro de eso, y, y hay algo que, yo diría que, tenemos que todos, tomar nota de esto, él dice, él lo dice, y lo, y lo, y lo presenta, muy bien, dice, cuando, cuando estás trabajando, estamos haciendo ese análisis, no ese seguimiento, sino analizando esto, pero dice, este, no fue, que sos idiota, que tomaste esa decisión, pero fue, una decisión, idiota, la que pasó, entonces, la mejoremos, es interesante, y, y es, bien claro, lo, lo, lo explica, este, no, no vas con vuelta, imagínense, 1800 personas, es un equipo, que se está moviendo de país, de continente, todos los fines de semana, o cada dos fines de semana, o sea, estamos hablando, de, de algo, este, que no es tan simple, no, no, no es tan simple, no es que, que estamos todos los fines de semana, en, no, no, están viajando, a otro, a otro continente, a otro país, y, y analizar eso, y, y ver, no, el espíritu de, de que no somos idiotas, pero si tomamos decisiones idiotas, entonces, analicemos la decisión, es una forma interesante, de trabajar, con nuestro, con nuestro mindset, este, no somos idiotas, no, acá todos estamos juntos, no somos idiotas, pero si tomamos decisiones idiotas, eso es el primero, qué interesante, tener ese poder, de análisis, y decir, bueno, cómo puedo mejorar eso, y cómo todos podemos discutir, a cada uno, este, cómo vamos, cómo vamos a llegar, a hacer mejor las cosas, ¿no? Insisto, vamos a analizar, todo, y bueno, y esto, viene muy de la mano, esto viene, él fomenta, una cultura, abierta, y sin culpas, ¿se acuerdan lo que les decía, no? De que, no es que seamos idiotas, sino la decisión puede ser idiota, cometí un error, y bueno, y por eso, me puedo superar en eso, esa es, esa es la mentalidad de él, conducir, a poder analizar, las fallas, el error, no debería ser algo, que nos bloquee, debería ser algo, que nos diga, bueno, este, cuáles fueron las fallas, cómo podemos verlo, el, imagínense si, a esa velocidad, estamos hablando de milésimas de segundo, alguien no quiere admitir, que cometió un error, y están perdiendo una, una décima de segundo, dos décimas de segundo, ¿no? Entonces, cómo hay que asegurarse, de que todo, venga a la realidad, todo, son, están todos unidos, a lograr eso, eso me parece, eh, fundamental, que veamos, esa cultura abierta, porque, eh, claramente, ¿quién cree, que tener una cultura abierta, no, no es algo, difícil? En cuanto a las organizaciones de ustedes, si tienen una cultura muy abierta, este, siempre va a haber problemas, uy, que esto, que lo otro, como que, como que se quejan, como que no, no son tolerantes, a los errores, ¿no? Como, como hay gente que cree que, esa, el, el, el verte eso, uno no puede ser muy abierto, porque, enseguida, hay 20 que te ponen la culpa, que te marcan, que, que cosa, ¿no? Como, como tenemos que estudiar, como tenemos que analizar, bueno, si nosotros queremos hacer eso, él dice, yo tengo que hacer que todos se sientan bien, que todos se sientan cómodos, y que ellos puedan tener esa cultura, ellos, ellos sepan, de que él no es un idiota, la decisión puede haber sido de idiota, pero él no es idiota, y vamos a trabajar, lo vamos, lo vamos a ver, vamos a fomentar, que todos tengamos esa cultura, que todos la analicemos, y todos podamos superarnos en eso, para el que no tiene mi libro, por favor, nunca temas negociar, así es uno, best seller, y también está el libro, les muestro esto, porque les quiero pedir algo, por favor, por favor, si pueden, entren acá, a amazon.com, una vez que tengan el libro, y escribir tu opinión, para todas las personas, que me escriben la opinión, nos estamos reuniendo, uno a uno, ya sea, quieren hacerlo uno a uno, online, o uno a uno, en privado conmigo, eso, como un agradecimiento, de tus comentarios, de algo que nos ayude muchísimo, amazon, es, es el único canal nuestro, este, de, de, de promover, este es mi teléfono, 01, Estados Unidos, ¿no? 412, 915, 5483, me mandas una foto, con tu, con el, con el comentario, en, en Amazon, exacto, en Amazon, y nos reunimos, estoy, estoy a las órdenes, además, acuérdense, que tienen un curso, estamos continuamente, todos los días, está entrando gente, el curso, es muy bueno, y tenemos eventos, especiales, para, esta gente, que está, y nos sigue, a través del libro, fíjense, esto, que interesante, confía en las superestrellas, pero, eh, mantén autoridad, que difícil, que difícil, ¿no? Esta gente, eh, estos, extraordinarios pilotos, únicos, son, porque son únicos, ¿no? eh, para, para arriesgar la vida, todos los fines de semana, y, y cómo la arriesgan, y cómo, y cómo, tengo que llevar eso, ¿no? Cómo tengo que confiar en mí, tengo que generar, tengo que generar credibilidad, tengo que trabajar con ellos, tengo que demostrar, es interesantísimo, cómo, él, él lo plantea, sí, sí, yo, confío en las superestrellas, pero, tengo que tener autoridad, en el libro, nunca temas negociar, ¿qué es lo que hacemos, cuando yo, propongo, cuando propongo algo, mi propuesta, yo, hago un marco, en ese marco, yo analizo, qué autoridad, cómo lo estoy, mostrando, cómo estoy trabajando con eso, cómo estoy utilizando la empatía, ¿no? Y qué, qué tipo de preguntas, cómo voy a llevar eso, entonces, eso te da, está claro, es el tema de, de mantener la autoridad, entonces, yo te pregunto, ¿cómo haces para mantener la autoridad, en una negociación? qué pasa si, durante la negociación, alguien no, no respeta a tu autoridad, o, cómo, cómo manejamos eso, hoy, lo discutíamos en el grupo, en el grupo de preparación, que los invito, al que quiera, contactenos, este, son espectaculares, todos los martes a las 11, para gente, que realmente necesita, y discutimos un montón de casos, pero, era interesantísimo, hoy, lo que discutíamos, de cómo, la, la, la relación, ¿no? Cómo yo puedo, y esto, lo hago para Carlos, para que lo repasemos, cómo, a la relación, yo la puedo fortalecer, siendo que, no mantengo, no me mantengo rígido, sino también, tengo que mantenerme flexible, para fortalecerme, así, como, sí, para mantenerme flexible, mantenerme flexible, puedo mantener, mayor autoridad, que el hecho de, de irme por las ramas, o el hecho de, entrar en una confrontación, en un, en un caos, con esta, con esta persona, justamente, por el tema de la autoridad, no respetó mi autoridad, yo le dije, empezamos en todas las excusas, yo le dije, y él no entiende, y él esto, y el otro, entonces, cómo, cómo tenemos que, que buscar, cómo tenemos que analizar, cómo hacemos, cómo actuamos, para tener una clara autoridad, para mantener esa autoridad, durante la negociación, durante la charla, pero también, sin perder la autoridad, ser flexibles, para llevar adelante, porque hay veces, porque hay veces, que las cosas no andan, y eso es una de las cosas, que quiero mostrarles, les voy a dar, voy a charlar con ustedes, varias preguntas, para que ustedes, piensen esas preguntas, cómo son, cómo eran tus abuelos, cómo son, cómo eran tus padres, este, cómo la analizás, este, cómo ves, había un grupo, que hablaba mucho, sobre, este, la mujer, como líder, es mejor, la mujer, como líder, negocia mejor, todas las mujeres, tendrían que ser líderes, porque, es un mundo más, dominado por hombres, un montón de cosas, un montón de cuestionamientos, que hoy en día, nos hacemos, pero, las cosas están cambiando, y, y la estamos viendo, yo creo que una de las, las cosas más extraordinarias, que vimos, en Qatar, fue, en la entrega de, 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 de la copa, que, Messi, estaba con la señora, y la señora agarraba la copa, y todo el mundo lo respetaba, todo, no, donde vos tenés, a Qatar, donde la cultura, no, la cultura es, este, esto es para hombres, es que estamos los hombres, las mujeres, no participan, esto es para, no, o sea, como, como de, como de a poco, este, se fue, pero bueno, todo eso, este, es interesantísimo, es bueno, creo que, tenemos que estar abiertos, como, como lo dice, como lo dice Toto, tenemos que estar abiertos, nuestra casa, tiene que estar abiertas, a culturas, a, a, a preguntas, a desafiarnos, para que, para hacer las cosas mejor, no, obviamente que buscamos, que, este, que más mujeres participen, para hacer las cosas mejor, para que, para que nos desafíen, la confianza, eso, e insisto, en la empática, esto era persuasiva, porque, tener el plan, tener el plan, claro, de comprender, planer y cerrar, es algo que, nos ayuda a que, vayamos mejorando, como ellos hacen, vayamos mejorando, las decisiones críticas, en los momentos, en las decisiones, claves, en cada uno de estos puntos, que nos ayuda, a tratar de, armar un, todo una, desde, desde cero, no, y esto, bueno, esto, obviamente, complacencia, no, la lucha contra, él dice, odio perder, dice, odio perder, no me aguanto perder, y me pone re mal, y, y se enfrenta con eso, o sea que, está buscando continuamente, y muchas veces, no, nos preguntemos a nosotros, si, si no estamos, demasiado cómodos, con perder, no estamos, demasiado cómodos, con que lo hago de nuevo, o, voy mañana, o, bueno, tenés, después lo vemos, después lo hago, después esto, después lo otro, ¿no? Cómo, cómo muchas veces, empujarnos, hoy, hoy lo hablamos con, con Camila, obviamente, Camila es de Argentina, yo soy de Argentina, estuvimos, este, siguiendo todo, cómo llegaron, los jugadores, a Buenos Aires, de lo que pasó, fue espectacular, fue la, la fiesta que hubo, se habla, entre dos a cuatro millones de personas, fueron a ver, gente que, lo vio, había tanta, tanta, tanta gente, que, llegaba un momento, ellos sabían que no iban a poder ver el colectivo, no iban a poder, y tuvieron que pasar un helicóptero, pasó un helicóptero, y que decían que estaban los jugadores ahí arriba, pero, millones y millones de personas fueron a, a mostrar el amor, el amor, a decirle, grande, lo lograron chicos, lo lograron, este, nos hicieron sufrir un montón, pero ni me imagino lo que han sufrido ustedes, este, fue, fue algo, muy emotivo, ¿no? y decíamos con Camila, hoy, no tengo nada, no tengo ganas de, de hacer el, el, el masterclass, ¿no? que es duro, es duro, es duro a las seis de la tarde, acá es invierno, y, y decir, pero no, este, tenemos que agarrar y decir, bueno, no, para, este, cambiemos, sí, bárbaro, están acá, están todos, todos ustedes, están esperando, ya se han hecho la agenda, han hecho, no, no los podemos defraudar, no los podemos defraudar, y tenemos que, este, que vengan ir, y eso es la, la, la lucha, esa lucha, en contra, en contra de, de, el no perder, en contra de, no hacer las cosas bien, en contra de, de no poner ese extra esfuerzo, ¿no? que es brillante el esfuerzo, que está poniendo continuamente, el equipo de Mercedes Benz, y eso es, lo que hemos aprendido, de esta, de esta revista espectacular, de la Universidad de Harvard, gracias Camila, gracias Patricia, feliz Navidad para todos, este, este fin de semana, es la Navidad, feliz Navidad, este, espero que tengan un montón de presente, y pensemos, analicemos, la historia familiar, de cada uno de nosotros, la analicemos, la veamos, cómo hemos, actuado, cómo nos hemos relacionado, con distintas gentes, personas, autoridades, cuáles son autoridades, para qué, para ser mejores, para con el futuro nuestro, un fuerte abrazo a todos, m examinos, t時候, vamos.